Y ahora está contenta, llave, dice que la coja contra la pared Eh, 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 si le gusta el choque, un, dos, tres Que la coja del ano hasta el revés, si ella se atreva a bailar leve Que la coja como es, si le gusta el choque, un, dos, tres Que la coja del ano hasta el revés, si ella se atreva a bailar leve Que la coja como es, si le gusta el choque, un, dos, tres Dímelo, decía que no bailaba champeta y yo, la invité Y la invité y fuimos a una caseta y yo, la agarré La vaina se posó bien bacana y ahí mismo yo la ferré Come on, eh, eh, eh